Luego de que hace unos días la astróloga de Seret, Tavares comunicara en vivo que era posible que Estados Unidos y México vivieran un devastador terremoto en 2019, surgieron comentarios divididos en redes, pues mientras algunos no la bajaban de charlatana, otros manifestaron temor y expresaron pensamientos como que Dios nos proteja. Como si fueran pocas las preocupaciones que tienen los mexicanos hoy en día, de Seret arremetió contra la tranquilidad de los internautas con nuevas predicciones que, como ya es costumbre con la famosa adivina, fueron sumamente alarmantes por su contenido catastrófico. En esta ocasión, tras una charla con el diario NI, de Seret comunicó al mundo que Estados Unidos y Rusia podrían iniciar un enfrentamiento de grandes proporciones, pues emitió las siguientes palabras, Rusia lleva más de un año mandado armas y misiles a Venezuela, está más que preparado y esto es la excusa que buscaba para poder atacar a este país. Así, China será la primera potencia del mundo. La guerra es por poder, nada más poder que no tienen en realidad, solo tienen cosas pero no el verdadero poder. Por si fuera poco, de Seret, Stavares amplió tal predicción, pues especificó cuáles países intervendrán en tal conflicto y de qué manera, China, China, Corea y Rusia están llevando armas a Cuba y Venezuela. Ellos están equipando a Venezuela. Irán está detrás moviendo otras piezas. Entrarán por el norte, atacarán por el sur. Desmantelan nuestros satélites y no podremos defendernos. Deseret contó, como si lo estuviera viviendo gracias a la intervención de sus llamados guías, que se tratará de un conflicto sin precedentes, con una gran cantidad de muertes y desplazados por la guerra. El humo negro cobrará el firmamento, y antos de desesperación, la gran nación se dividirá ante los hombres, ante el oso y el dragón. Ante las afirmaciones de Deseret, Stavares, hasta la mismísima Moni Vidente se ha manifestado en su contra, desmintiendo sus adivinaciones y sobre todo, asegurando que ella es la mera mera. ¿Tú sigues a alguna de las dos? Con información del diario Ni la Neta Noticias anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!